Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral Si usted quiere llegar yo le doy las señas, yo vengo de donde nace la paz Yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar Yo vengo de donde el ejército es pretérito, pasado, encadenado, que no queremos soltar De donde el cariño nace con los niños, se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tico de corazón Y soy latino por dentro y tico de corazón Yo vengo de una tierra encantadora, la heredamos del trabajo y del sudor Yo vengo de donde el aroma de la aurora, se envuelve con la fragancia del amor Ay Costa Rica de mi alma, te amo tanto Te llevo patria querida en el corazón Y tengo algo de porteño, de cartago, de herediano, de manudo y del atlántico también Un poquito de josepino y muy dentro de mi alma Llevo al guanacaste que me vio nacer Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tico de corazón Y soy latino por dentro y tico de corazón Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tico de corazón Y soy latino por dentro y tico de corazón Y tengo algo de porteño, de cartago, de herediano, de manudo y del atlántico también Un poquito de josepino y muy dentro de mi alma Llevo al guanacaste que me vio nacer